¿Qué? Transabandita. Oigan, sorpresa, sorpresa especial. Ya saben, es el mes del aniversario de Pur de Patos y tenemos varias sorpresas. Y también porque, bueno, estamos promocionando para ustedes el show cancelado Show Ternurín. Así que decidimos hacerles este regalito. Como ustedes saben, los shows cancelados, creo que ya llevamos tres o cuatro años haciéndolos. Llevamos varios. Y siempre en esos programas que les vendemos, que son exclusivos, pues hacemos como lo más fuertecito. Desde que Adrián Marcelo entró a la Casa de los Famosos, no tiene una puta idea de cómo nos están chingue y chingue y chingue y chingue que quieren ver la hora feliz que grabamos con ese cabrón. El pinche Adrán, que yo lo quiero un chingo, nos llevamos poca madre. Se nota en la hora feliz. Fíjense que yo lo conocí en esa hora feliz. Yo no tenía el gusto de conocerlo antes. Y después, pues ya tuvimos a partir de ahí el gusto de contactarnos más. Y la neta es que son güey que me cae poca madre. Bueno, estuvieron chingue y chingue que lo subiéramos. Entonces dije, a la verdad. Se supone que la promesa es nunca subir cosas de los show cancelados show porque lo que pasa ahí se queda ahí. Pero esta hora feliz está tan divertida y creemos que, pues, Adrián Marcelo está pasando un momento de fama tan chingón, aunque bueno, como siempre, como es toda la carrera de Adrián Marcelo, pues tiene sus detractores. Pues quisimos subirles esto como regalo y recordarles que este 17 de agosto es el show cancelado show Ternurín, donde supongo conocen a los ternurines. Estamos haciendo algunos sketches con los ternurines, pero aparte traemos tres sorpresas maravillosas. Uno, el patrocinamos con Temach. Dos, el purde patrocinamos en Monterrey con el invitado especial que es Franco Escamilla, que se puso de huevos. Y tres, había dicho tres hace rato, ¿verdad? Dos, dije tres, que esto sí es algo, que es una primicia. La hora feliz con la cotorrisa. Ya lo dije, boletos en boletiva, boleta.com, cien varitos, show cancelado show Ternurín, aparte de todo lo acostumbrado del show cancelado show, entrevistando viejos meados, los sketches, y varias cosas que se van a estar dando cuenta. Los esperamos, va a ser una pinche fiesta de comedia, 17 de agosto, show cancelado show Ternurín. Cámara, les dejo con la hora feliz de Adrián Marcelo. He de avisar, está fuertecita, está fuertecita, pero la verdad es que se entiende que es un cotorreo, que nada es real, que se entiende perfectamente que es tan absurdo lo que estamos diciendo, que por eso da risa, no es que nadie empate con ese tipo de conductas o de pendejadas que decimos, por eso da risa, porque es tan absurdo para nosotros, es tan irreal, que por eso nos provoca muchísima risa. Sabemos que son comportamientos inadecuados, por eso da risa. Espero que entiendan que a eso se dedica la comedia, a exhibir comportamientos que no son correctos, y que afortunadamente, mientras nos don risa, es que sabemos que es totalmente reprochable y que no se debería hacer. Entonces, avisados están, cámara, nos vemos este 17 de agosto, show cancelado show Ternurín. Les dejamos en el link fijado, perdón, en el comentario fijado el link para la compra de boletos. Cámara, disfrútenlo, banda. Respetuosa. Es cuando te miro, me das el anillo, tú eres un pubis, yo soy el rastrillo, serás doña Blanca y yo el jicotillo, digo verdad, si no las maquillo. ¡Ah, me quemo! Amigos, bienvenidos a este su programa, La Hora Feliz. Hoy estamos cambiados de lugar, como podrán ver, no estamos en el setio, Robert. Ninguna de las tres horas felices que la vamos. Pero igual la green screen está funcionando, le dijimos al Rory, ponte el cero de la silla. Atrás que se ve ahí el cero de la silla. Pero pinche green screen, perrona que les venimos manejando. Y estamos con un invitadazo, preséntalo, tío Rory. Ah, sí, sí, sí. Es un invitado que uno dice, a la verga, ¿no? ¿Qué chingados pasó aquí? ¡Adrián Marcelo, amigos! Gracias, gracias por aceptar la invitación. Y sobre todo por aceptar este tema tan peligroso que se les ocurrió a ustedes dos. Me deslindo. Ay, lo que es el puto. ¿Por qué no el tema mejor es putos, eh? Porque también te cancelarían. Ese también me da puto deslindo. Llegamos a un mutuo acuerdo. A un mutuo acuerdo. Aquí es el cojo, avienta la piedra y esconde la mano. Cosas para las que regularmente los hombres son mejores que las mujeres. Y ya, solo regularmente. No es una ley. La reacción, no, por eso. La dijeron ellos. Disculpenme, pero hay cosas para los que los hombres son mejores que las mujeres. La minería, la minería. La minería. Me va a decir que son las mejores para ser mineras. Su papá es de Músquiz, Coahuila. Su papá es de Músquiz, Coahuila. ¿Me está tomando, eh? Sí. Ah, bueno, déjame le digo. ¿Y hay mujeres que es minera? Sí, pero no son mejores. Exacto, exacto. Buen punto, tío Robert. Buen punto. No son mejores. Yo creo que hay mujeres mineras, sí. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Sabe para qué son mejores los hombres? Para no interrumpir programas. Eso es una cosa. No, no, a ver, no. Esto no es improvisado. A mí nunca, nunca un hombre me ha venido a interrumpir el programa. Nunca. Yo venía como ven. Viene, ¿usted viene? A cancelar, y soy la dueña de este pedo, dice. Soy el dueña del pabellón M. Hermoso Cerro de la Silla, porque aquí laboro, y todos los días vengo y grabo. No, pues ya ven, porque en Sinitio ya ven. Es un hermoso panorama, sí. ¿Soy Chalita Comunica? Chalita Comunica. Chalita, ay, perdón. Soy Chalita Comunica, y déjeme decirle algo. Las mujeres, yo no digo que seamos mejores que los hombres, pero cada día, fíjese, hemos ido avanzando y hemos ido empoderándonos mejor que los hombres en muchos aspectos. Ay, aparece el picho, ya me voy a lanzar. Gracias, Andrés Marcelo, por venir. Pero Chalita Comunica. Chalita, que me sigan en Instagram. Ya están gritando, Chalita, Chalita. Y también, por ejemplo, usted no conocía líderes sindicales mujeres. Aquí tiene una enfrente. ¡Eh! ¡Ya fue la promocionada! ¡Ya fue la promocionada! ¡Muchas gracias! ¡Es la promocionada! ¡Gracias, gracias! Cosas para que los hombres somos mejores, la humildad. Sí, sí. Es la líder sindical de las mineras. La humildad y la no presunción de nuestros puestos. ¡Qué bueno! ¡No, muchas gracias, Chalita! ¡Chalita! ¡Que te vaya bien! Chalita, sí. ¡Gracias! ¡Sangre liviana! Te pido una disculpa. Te pido una disculpa. Mi tía cuando toma se pone bien mal. Sí, sí se vende a la familia. Sí, es como que tiene mi tía. Sí, hay banda que viene aquí a fumarte. Mi tía delgada. Sí, sí, sí. Los mandamos a la verga porque hoy hay hora feliz porque vamos a tener show en esta bola. Miren, ahorita va a ser un canal de la bola. En esta bola aquí adentro vamos a estar bola en esa bola. ¿En esa bola? ¿Es la primera vez que se va a presentar desde el pabellón? Primera vez. El pabellón M es el primero. Ya habíamos estado antes en el L, K, pero hasta el M no... M de mujer. M de macho. De machista, M de Monterrey. De misoginia. De Monterrey, machista y misoginio. Sí, M de me cojo a mis primas. Sí, ya huevo. M de me cojo a mis machistas. A ver, también somos mejores para cosas que son pura mamada, tío Robert. Somos mejores para ser machistas. A ver, a ver, que me lo niegue la señora. Ni haganlo, ni haganlo que somos mejores los hombres para ser machistas. Eso, me parece que... Hay mujeres que también son machistas. Pero no son mejores que los hombres. No, no. No son mejores que los hombres. Ahí está. Yo también creo que la albañilería. La albañilería. Me parece que el fútbol también. A mí me saca un lado muy misógino porque estoy viendo el fútbol femenil y al chile. Digo, no, no quiero faltar el respeto. Sé que ha avanzado mucho. Falta mucha estructura y mamadas así. Pero bueno, ya se empezó. Pero cuando estoy viéndolo, las fallas que tienen sacan un lado muy misógino mío, güey. Y me preocupa, cabrón. Porque me dice, ¡ah, pendeja! Y yo, güey, así no insulto ni a un jugador ni a un barco. No, así como no. Yo sí les he dicho mamadas ahí. Pero ya se me fue esa onda de... Ay, güey, insultar al jugador, güey. Pero acá son errores como sacar mal de banda y dices tú pinche estúpida, güey. Pero bueno, mientras no digas, ¡pendeja! Ponte a barrer. Ahí vas bien. Vas bien, vas bien. Pero eso es lo que es barrio, güey. ¿Ah, sí? Nunca en un clásico le he dicho a Osvaldo Sánchez, ¡vete a la cocina, hijo de tu puta! Y acá, y acá, sí. Ah, ok. Es ese lado el que sale, ya, no. Pensé que insultabas, pendejo, así parejo. Sí, es personal. Sí, si te metes ya en... Es decir, no es tu lugar, estúpida. Sí, no. No, yo... Pero jugar, o sea... Síguese en el fútbol. Al calor, al calor del soccer. No es como que lo digas a una señora que va pasando o así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si te separas de mí, ¿cómo te vas a mantener? O sea, me sale ese lado así de que... Te sale bien feo, ¿no? Sí, me sale muy feo. Y muy rápido, por lo que veo. O sea, nada más... Nada, no es cierto. Al borde de una jugada ahí de soccer. Fuera de pedos, hablando del chile, sí me gusta últimamente ver más el femenil porque hacen jugadas más chingonas, güey. O sea, pasan cosas más chidas que en el fútbol. Incluso no tienen los vicios que tienen los jugadores masculinos. No hablo de vicios afuera de la cancha, sino esto de fingir tantas faltas, esto de cortar el juego a manera cobarde porque ya no se debe de usar tampoco la... La marrullería. Sí, la marrullería. O sea, ellas como que sí dicen, no, 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 tenemos que rifarnos en la cancha porque no nos ven casi. Güey, hasta ahorita se me ocurrió algo, güey. ¿Qué? Esta regla, la Irving Magic Johnson, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la regla de Irving Magic Johnson? ¿La de no tener sida? Si tienes sida no puedes jugar. No, 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 güey. Que si estás sangrando, güey, no puedes estar en el campo de juego porque puedes contagiar a alguien, güey. Aplica en el fútbol femenil. No, ¿verdad? No, no, no. Si no, tú estás sangrando, mija, no puedes... Tú hoy descansas. Cosas para las que los hombres somos mejores, no tener heridas, no contagiar sida sin querer. Es interesante. O, por ejemplo, en un tiro de esquina yo escuchaba que en el fútbol varonil, a girarte te picaba con un alfiler o te jalaban las orejas o había apretón de huevos. Las mujeres, yo siento que se van por un lado más de, no se te ve tan bien el amarillo, eh, pendeja. O se ganchan con otro tipo de pendeja. O con el humor clásico de que ya ves que se supone que si iba una morra a una fiesta con el mismo vestido, que te ibas, ¿cómo le hacen con el uniforme, güey? O sea, como le dicen, ay, hay una pendeja que trajo mi ropa. No, eso ya no se aplica. Ya no funciona el humor clásico. Hay chicas que dicen, no, con el amarillo no, porque el amarillo no me viene. Yo no sé. El que de amarillo se vista en su belleza confía. Porque las mujeres, y está científicamente comprobado. A lo mejor los rayos de Monterrey pueden tener más chicas talentosas porque como el uniforme es de rayas verticales, se ven más delgadas. Bueno, buen punto, buen punto. Sí, el corincia ancial, los ponen a la madre, ¿no? El Santos que luego las tiene. Esa es una gran observación, eh, güey. La mujer es más empática durante el programa. La mujer es más empática por naturaleza, científicamente comprobado, güey. Me parece que incluso hasta la aficionada, ya no tanto la que juega a fútbol, sino la aficionada de fútbol femenil es, pierde tigres, pierde mi esposo, güey, una pendejada así o de pronto. La hinchada de morras viendo el fútbol femenil. ¿Cómo sería una barra de morras, güey? Dale, dale, dale. O diciéndole al técnico, ya, es un cambio. Pero en ti, comienza desde adentro. Un pendejada así. Por ejemplo, los hombres somos mejores para pelearnos por pendejadas, siento. O sea, es poco probable que las mujeres acaben dándose madrazos afuera de un estadio, güey. Exacto, güey. No se irían a berriar, güey, porque el equipo de ellos perdió. ¿Te acuerdas por qué expulsaron a Zinedine Zidane? ¿Por un cabezazo? El que dio el cabezazo, güey. El de Italia le dijo, me acoge a tu hermana. Sí, sí, cierto. Entonces entré en morras y dije, me acoge a tu hermano. Es como de... Y ya no le da cabezazo. Sí, güey. Pues date, güey. O sea, pinche hermano. Sería muy distinto, güey. Te harías un paro, güey. Aparte, ¿cómo se va a pasar el papiloma, pendeja? Y ya... No, ahí lo hubiera pasado. ¿Sí se dirían así las morras y se dicen, me voy a acoger a tu papá? ¿Entre morras no se dicen eso? No, sí, no sé. ¡Préstame a tu papá! No, nunca se... Nada, sí, güey. Yo sí, el jefe está... ¡Your papa's so fat! Sí, sí. Sí es algo que puede llegar a ser una morra. O sea, amenazar a una amiga con que se va a acoger a su jefe, güey. Sí. Sí, o sea, yo creo que sí puede haber cotorreo de ese tipo, güey. Sí. Así. Ganas dan de ser el papá. Cosas que hacen mejor... Bueno, que regularmente... Regularmente los hombres hacen mejor que las mujeres regularmente, que no es la norma, porque, güey, en correr ha de haber morras que corren mucho más, cabrón, que la mayoría de los vatos, pero regularmente todos los vatos corren más rápido que una mujer. Sí, por cuestión biológica también, güey. Sí, exacto. Pero regularmente. ¿Siempre cuando uno sea conductores del aro feliz? Pues sí, de hecho, también hay mujeres que no podríamos generalizar también el tomar. Tomar alcohol, me refiero a ingerir bebidas alcohólicas. ¿Los hombres son mejores? Creo que hombres son... No sé, no sé si... Es que como casi no le echan cosas a tu bebida que no querías. O sea, ahí sí... Eso también, güey. La mujer está expuesta a esta onda de que le muelan ahí. ¿Sabes también para qué? Es una cochuela. Sí, güey. Como vato casi puedes andar... ¿Qué onda, amigos? Hola. Buen punto, buen punto. Visibilizando a una mamá muy mala. Y nunca te ponen en esa madre, güey. Es correcto. Como vato no te cuidas. ¿Sabes también para qué es mejor el hombre, güey? Para... Vale, a ver si me olvido. ¿Robar? ¿Robar? Para robar bancos, sí. Para robar bancos, güey. Tienen esta capacidad físico-atlética más para amenazar, ser intimidante. Es más maquiavélico, creo yo. El hombre puede llegar a ser más pinche ruin a la hora de inventar... No sé, Catepec es Silicon Valley del crimen, güey. Sí, sí. Es un de inómane. ¿Sabes también para qué es mejor el hombre? Ya tengo una, güey. Tengo una, güey. Para ser dioses, güey. ¿Qué? Pues sí. Sí. A ver. ¿Cuántos dioses? No mames, no seas ridículo, güey. No mames. Hay más dioses. Afrodita. Atenea. Atenea. Mi Cantlecutli. Cleopatra. No sé si es diosa, güey. Ya lo estamos viendo, personas de historia. Margarita. José Portezo Domínguez. Margarita, güey. Sí, güey, morra. Sí, ya, ya. Maricuri. La madre de Teneciana. Mea Calufa. Mea Calufa. Mea Calufa. Mea Calufa. Es una más puta, güey. Había Calufa, güey. Había Calufa. María Magdalena. Diosas, a ver. ¿Diosas griegas, güey? No sé. Sí, había más. Había un chingo y no sé por qué. No sé, habría que ver cuántos santos y santas hay en el calendario, ¿no? Porque así con respecto, se supone que todos tienen un santo, ¿no? Como que decían. A ver, güey. Hay un santo en el enmascarado de plata. Hay una santa en la enmascarada de plata. No, ahí sí no. Pero incluso en la religión son vírgenes, güey. O sea, son puras, güey. Eso es una mamada, güey. Es una super mamá que no cojan. No, es que es una mamada de la iglesia, güey. Nadie se las ha cogido. De la iglesia que lo santo te lo da tu pasado sexual cuando eres mujer. Sí, exacto. Pero de si San Judas cogió no dicen nada, güey. O sea, no dicen el virgen San Judas tadeó. No, no, no. Tal vez sí cogió, pero él es san, él es san por otro pedo. Y eran una mierda en su infancia y su historia es que crecieron y ya no fueron así, güey. Y el negrito. Que se redimieron de su... San Francisco así, no sé, creo que era una cagada, güey. El negrito. San Martín de Porres, ¿no? San Martín de Porres. Ese güey robaba. Los negritos son bien cogelones, güey. Ese güey robaba. Ese güey, a ver. A mí no me engañan, a mí no me engañan. San Martín de... No, no, no. Todo esto es comedia. Espero se entienda. Espero se entienda que estamos... Bueno, ¿de quién nos burlamos? ¿De las mujeres o de los santos? ¿O de los negros? Agarren algo, chingas. No, pero es que no me dejaron terminar mi punto sobre los santos. A ver, se supone que el calendario diario cambia de santo, ¿no? O sea, es... Un patrón, un santo patrón. San Jasmeo, o sea, este... San Jasmeo, San Jasmeo, ¿no? San Jasmeo, ¿no? San Jasmeo. No, las zanjas. Pobre Sanja. Sí, San Jasmeo. Sanjadía. Sanjadía. Diario cambia de santo. Sí. Pero entonces, eso quiere decir que la iglesia católica estaban buscando santos con nombres diferentes para poderle dar un día del calendario, así como que... Híjole, ¿qué crees que? Marcelo, ya tenemos, güey. Lo siento. Sí, oiga, pero curé tres enfermos. Me vale verga. Ya tenemos San Marcelo, lo siento. A lo mejor le cambiaba el nombre y dice, ¿te quieres llamar... ¿Domingo? Epifenio. Como fecha de hueá de que, híjole, el 14 ya lo tenés. Ya, híjole, tenías que apartarlo antes. Es que hay una lista enorme. Es que San Valentín hacía que la gente cogiera, o sea... Ah, claro, güey. Le dimos el 14 de febrero porque ese güey sí... Por eso que hiciste, güey. Para que yo tengas que usar mejor los hombres, para ponerse condones. No. ¿Nunca te han puesto un condón con la boca, mamón? O sea, yo no puedo hacerme eso, güey. Verga. Sí, eso que agarra... Te acaba de matar, yo creo. Te acaba de matar, yo creo. Agarra y pone... O sea, siéntate, hasta te dicen, a ver, pendejo, órale. Hasta para allá, güey. Pero sí evidencias que la mujer no se pone tanto el condón, sino el hombre. Sí. El método lo utiliza el hombre y no la mujer, cabrón. Sí, o sea, no se lo pone ella misma. Es en plástico. ¿Hay condón femenino? Sí, sí hay. Sí, sí lo hay. No se combina, ojo. Es como un celofancito, güey. ¿Como un celofán? Sí. Sí, como en playarse, ¿no? Sí, es como un calcetín padre. Para que no se maltrate. Un calcetín padre. Un calcetín padre. O sea, debe ser un pedo así, ¿no? ¿Tres calcetín para adentro? Mmm, qué rico. Sí. Sí, güey. Digo, ponerse condón tal vez sí. Pero es que los hombres somos mejores para masturbarnos rápido, güey. Ahí sí te la vamos a dar. ¿Qué te parece, güey? Eso sí. O sea, masturbarse así. Estimularse. En tres minutos. O sea, que logres que tu familia no sepa si cagaste o te la jalaste es un logro de hombre. Así de... Puedes decir. Pero entonces yo cagué y me masturbé. Y no lo saben. Y sales a tu sala así de... ¿Qué onda, papá? Me la jalé y no lo sabes. Me estuve agarrando la verga. Eh, hola, papito. Sí. A lo mejor la gente aquí en Pabellón M no sabe que yo del piso de estacionamiento 2 a quinto piso... No saben qué pasa, güey. ¿Cuál es tu récord, T. Robert? No mames, te lo juro, güey, que cuando yo era chavito, güey, una vez... Y si se me metió en la pinche cabeza, me logré, logré eyacular en 32 segundos, güey. No mames. No mames. Así está. Pensando en qué, ¿recuerdas? En mi récord. Me aprende a romper mi récord. Sí, güey. En mi récord. En mi récord, güey. Qué buena meta. O sea, ¿mastrobarse rápido? No hay morras que son multiorgasmos, güey. No, no, ahí sí ya te mamaste. Yo creo que el clítoris está bien loco, güey. Hay morras que luego no se vienen, güey. Ah, bueno, pues que se vengan. ¿Cuándo has visto que un güey diga, no, yo soy de los que no me vengo, güey? Todos los güeyes se vienen. Sí. Sí, para tener orgasmos, los hombres son mejores para tener al menos uno. Uno, uno. Al menos uno, es más probable que un hombre. Alcanzar un orgasmo es más fácil para un hombre. Es lo que digo siempre cuando he llegado a tener sexo con una mujer. Con un hombre. Otra cosa en la que los hombres son mejores es en pegarle a las mujeres. Sí, no hay tantas mujeres que peguen mujeres, güey. O sea, la verdad tiene razón. Oye, habrá las dianas que le peguen a su novia. ¡Qué cagador! ¡Oye, pendeja! ¿Por qué no fuiste a la marcha feminista estúpida? A ver, pendeja. ¿Qué es esa axila rasurada? ¿Cómo? ¿Cómo que estás depilada de la axila, pendeja? A ver. Le da un mergazo, güey. Esa camisa no es de cuadros, pendeja. A ver, ¿cómo que no quieres construir nada del hombre? ¡A ver, pendeja! ¿Por qué te ves bonita? A ver, pendeja. ¿Por qué eres delgada, pendeja? Ya, ya, ya. Abrí la caja de pandora, eh. Abrí ahí. Está grabado. Lo dejó de su perro, madre. ¡No mames, ey! Oigan, a ver, ustedes pusieron el tema y yo me estoy dejando volar y luego se acoyonan. ¿En hacer sexo oral, güey, será mejor el hombre que la mujer? No, ni de pedo. No, ni cerca, güey. También hay un chingo de hombres mamando vergas, eh. Si crees que el estándar es mamar verga para ser buena mamadora. ¿El hombre es mejor haciendo sexo oral, güey? O sea, pero de un pito. Ajá, chupando pito es mejor el hombre. No, no, sexo oral es general. Chupando un pito es mejor el hombre. ¿Por qué lo dices? ¿Por la capacidad del músculo y la lengua más desarrollada? No, porque a mí me lo han dicho muchos gays. Me dicen, el día que pruebes cómo te chupa el pito un hombre, vas. Y yo, por eso nunca he querido, siempre le digo al cojo. No, güey. Hay un vato de la empresa que le dicen la lengua de terciopelo, güey. Es cierto eso. Gracias, gracias. ¿Le dicen quién? La lengua de terciopelo a un vato del canal, de hecho, güey. Tienes toda la razón. Dicen que así es como te convierten, con un mamadón, güey. Dicen, no hay marcha atrás. Y si te mamo el culo, no hay regreso. Pero, güey, tú has dicho en contenidos que sí te gusta que te… El piquetito, pero no todo el dedo, compadre. O sea, como salir a botar así. Ay, el grueso. No, o sea, nomás así presionen. Como para dejar tu huella en un contrato. Exactamente. Aquí estuve. Para que te identifiquen, güey. Así es, como voy a dar cular para checar después de… Para desbloquearte. A ver, desbloqueame, desbloqueame. Desbloqueo, güey. Desbloqueame. Ay, sí soy. Ay, sí. Sí soy, güey. Sí soy puto. Sí, o sea, cogiendo y de repente la morra nomás con el… Así, que no se vuelva un pinche ritual de, a ver, ábrete, te voy a mamar y te voy a meter dos dedos. Y no, no se dice, güey. Es algo que nomás pasa cuando estás cogiendo chido y cachondo y con MDMA debajo de la lengua, güey. Pues, a ver, otra cosa para la que los hombres son mejor… Digo, si ya va a valer verga este programa. ¿Va a valer verga? Ok. ¿Va a valer verga, hermano? Va a ser narco, güey. Pero por spreno. Casi no hay narcas. A ver, me van a perdonar. La reina del sur es la única. Me van a perdonar. Casi no hay narcas. O sea, narcas. Sí, así de 40 narcas balasearon en Tamaulipas. No, no, no. A sicarios, tal vez. Pero sí hay mujeres con poder dentro de ese. Ah, de que hay mujeres poderosas, las hay. Pero así mujeres sicarias casi no. Pero es que no confundamos también frecuencia y cantidad con calidad. A lo mejor la mujer sí tiene mayor capacidad de liderear, güey. ¿Por qué no las has visto? Exacto. A lo mejor son mejores porque no las has visto. Es correcto. Son mejores ninjas. Tienes un punto, pero también el hombre está dispuesto y esto también. A lo mejor cuando agarraron al chapo, la chapa dice, ah, pendejo. La chapita sí. La chapa. Los hombres son mejores homeless, ¿eh? Sí. Eso sí. Hay muchísimo más homeless. No sé qué. Bueno, no ves muchas. Sí. Sí hay muchas homeless. Hay varias, pero... O no llegan a esos niveles o se mueren rápido. Cualquiera de las dos. Yo creo que es eso. Lo primero. ¿Se las violan? No, no. Son más violables. El homeless promedio dura cinco años. En hombre. En mujer a lo mejor dura cinco días. Macario Brujo me dijo una super mierda que su primer paro fue con una homeless en la playa, güey. No mames. Ese contenido va a salir después, pero ay, güey, lo que dice de ella, güey. Lo que dice de ella. Dice que es muy fácil porque lo único que hay que hacer es darles chupe, güey. Y bueno. Ahí lo dejo sobre la mesa. Ahí sí anda sin coger mucho tiempo. Que en las playas, las indígenas... Las indígenas... No, las indígenas... Ya lo vamos a editar, güey. Checa el momento porque ya dijo la mamada más grande del mundo, güey. ¿Qué dijiste? Ya dijo. Dime, pues lo vamos a editar. Confundió indigente con indígena, güey. Las indígenas. No es culpa de este, güey. Empiezan con lo mismo, güey. O sea... Este pendejo. No, ya, 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 güey. Empieza igual, empieza igual. No es tu culpa, no es tu culpa. Dice que las indigentes de las playas son más limpias porque se pueden meter al bar a bañarse, güey. Entonces trae toda una mamada, pero... Pero más aladas, güey. Y luego te empieza a hablar del acto, güey. De que jalándole las greñas se traía pulgas y pendejo. Es que don Macario sí es guerrero. No, es un viejo muy guerrero, güey. Sí, o sea, y para que tú lo digas es que sí se pasa de verga, ¿no? A mí me encantó. Es el primer contenido así como con ustedes conocen. Le mando un abrazo a Macario. Esa es una de las palabras que me sigue dando muchísima, muchísima pinche risa. Oigan, volví nada más rápidamente para recordarles. Show Casalado, Show Ternurín, 17 de agosto, boletos en Boletia. 100 baritos. Franco Escamilla, La Cotorriza y Temach, interactuando con nuestros programas más pinches cabrones. Cámara, vámonos. Vamos de regreso. ¿Ustedes creen que en el futuro digan, no mamen, qué mal le hacía la comedia a Adrián Marcelo, el cojo feliz y el tío Robert? O sea, en 50 años sí, que pongan esos videos. Seguramente va a ver a alguien, güey. Y van a decir, no mames. De hecho, en 50 años, en un día, o sea, cuando se estrena esto, seguramente van a decir mamadas. Pero la gente tiene derecho a opinar lo que le salga de los huevos, güey. Perfecto. Y yo tengo el derecho de mandarte a la verga también con tu opinión, ¿no? Claro, claro. Hablar de esas opiniones. Qué bonita tu opinión. Pero chinga, tu madre no me interesa tu opinión. Sí, mientras tu opinión no sea también que coaccione mi libertad o me esté oprimiendo. Sí, no estoy de acuerdo y se acabó. No, así es. Sí, ¿verdad? Su opinión me vale verga, pero yo soy el juez. Te vas a verga, papá. Te vas a la cárcel. No, no, dale, vámonos. Pero mataste a alguien, cabrón. No estoy de acuerdo con su opinión, déjame ver. Se están desviando mucho del pinche... Ya, pero se puso... ¿Sabes para qué son mejor los hombres? Para poner apodos, güey. Uy, está claro, güey. Ah, sí. Acéptalo, Steph, acéptalo. A ver, tú a tus amigas le dices así, ahí viene la chichis, ¿no? O sea, no dices ahí. Acá, para empezar, el hombre visualmente identifica el primer rasgo y te dice así. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos al cerro de la silla. Eso es un hombre, güey. Un hombre dijo, eso parece una pichisilla de montar. Y de montar. Fuera una mujer, te hubiera dicho, es un tejidito. No, güey. El cerro del tejidito. Te voy a contar algo, espero no pasarme de misógino, pero creo que hoy es el día. A ver. Yo veo claramente ahí una vulva de esas que están labionas. O sea, ¿sabes? Ya usa dona, ya usa dona. Yo veo vulva ahí. O sea, yo veo ahí y parece que es una vulva de una... Pero de cabeza. Sí, una señora que está esperando... Esperando qué? Recibir el pene desde arriba. Esperando la silla de montar. Que la monten. Otro tipo de silla de montar. No, o sea, sí se ve. O sea, penetrarías por donde está el pico. Ahí, ahí, ahí. O sea, el clítoris está tantito... Si cruzas ese cerro... El clítoris está bajando ahí, güey, luego. El mordor, ¿o qué, güey? Donde quemas el anillo. Ahí al final, pero pues porque yo soy pendejo, güey. Pero, a ver, para dibujar pitos en el baño, los hombres somos mejores, güey. ¿Cómo no? O sea, porque... Ahí está súper cool. No sé cómo pasa, pero tú estás cagando bien tranquilo. Y dices, voy a dibujar pitos para que mis demás congéneres, cuando entren aquí... Hay una necesidad como por representar gráficamente el falo. Creo que en los baños de morras hay eso. No. No va. Ni vaginas, ¿no? Una vulva. Un panochón ahí así. ¿Un cerro de la silla? No, tampoco. Un número de teléfono así de un amigo que es... Llámame... Si la chupo rico, me llamo Carlos. Sí, y si marcas, es el pedo. Y dices, a ver... Para seguirle la broma al güey que cagó antes que tú, güey. Ya te quedas de ver en un punto y sigues la broma. En el baño de mujeres no hay así un tallón de caca así. ¿Sí? ¿No? Sangre. Ese pedo es bien clásico. Los que dejan los papeles boca arriba en el bote, bien desagradable, güey. Yo creo que ya está comprobado también. Como el Alan, ¿verdad? Sí, güey. El Erwin dice que el Alan es así. Vato, se avientan en el nodoro y se le baja, güey. Comprobado que para eso esas mamadas... Sí, el papel higiénico se va por la taza, sépanlo. Dejen de usar el bote. Y está hecho para deshacerse en el agua. Es correcto, güey. Yo creo que algo no que los... O sea, si se deshace en la limpiada, güey, que no se deshaga en el agua, güey. Yo creo que los... O sea, si se deshace con tantita caquita, si te estás... Tantita diarrea, es como... ¿Te ha pasado que tienes...? Es como el video del mapacho. Abrimos una caja de... Con el algodón de azúcar. Güey, yo creo que los hombres son mejores en limpiarse el culo que las mujeres. ¿Qué? Claro, güey. Tienes que cambiar de las mujeres con las que coges, güey. Ahí sí ya la cagaste, güey. Güey, sí, porque la mujer tiene este sentido de pulcritud como mal enfocado, güey. De pensar que porque se pasa dos veces, el hombre es pulcro con su ano porque sabe que de ahí salió un mojonzote, güey. Y que incluso a veces te mancha las nalgas que dices tú, ¿cómo llevo caca aquí, güey? Porque tengo caca en una nalga, güey. Si cagué por el culo, güey. Pero tú ya te ves y traes caca aquí también. Y dices tú, este pedo se salió de control, güey. O sea, que te empiezas limpiando un lado y te empiezas a asociar otro. Y dices, ¡ay, ay, ay, qué madre! Está saliendo tanta caca, güey. Es como muy de chispirito cuando se le caía algo, güey. Lo recogí y se le caía otra cosa. A lo mejor era ahí como una metáfora de la caca, güey. Yo siento que sí también el hombre procura más la limpieza. He visto videos de mujeres cagando, incluso con cámara. ¿Nunca les llegó ese video? Sí, güey. Ahí había un video estilo Two Girls, One Cup. La banda no me va a dejar mentir, güey. Era un video con una cámara de directamente el inodoro. Y se le veía como se le dilataba el ojete a la morra, güey. Cagaba y la morra nomás se hacía dos pis, pis, pis. Así, güey. Y ya se volvía, se levantaba y se iba. Y eso es lo que te ofendió. Para nada me ofende, tío Robert. Pero si creo que el hombre es... Tú seguiste, o sea, no te... Me la jalé hasta que el Vigen no se limpia bien. Dije, qué pinche asquerosa. Yo me la he jalado con la Diana Cazadora en el Gonzalito. Yo me la he jalado con recuerdos de Instagram. Es una cita que iba a llegar a mi casa a jalármela viendo el cerro de la silla. Amparando que se las vas a echar ahí. Pensando que es una vulva, sor, güey. No lo había visto así, fíjate. Es que yo soy muy marrano al parecer, güey. Creo que sí. Pero, pues, de hecho, güey. No tiene forma, o sea. ¿Has visto como el logo de Batman? Sí, güey, claro. También ahí hay una. Ahí hay algo, ahí algo. Ahí hay una escondida en los cuernitos de Batman. Ahí hay vulva. ¿Hay vulva? Hay vulva. Como también hay muchos palos en imágenes o en logotipos. En Disney hay escondidos. La caja de Marlboro. Sí, güey. El de los Chicago Bulls al revés es un... A ver, por ejemplo, las competencias de hombres y mujeres son muy diferentes, ¿no? O sea, porque llegas a un grupo de amigos nuevo y luego, luego, desde morrito quieres a ver quién brinca más lejos, a ver quién llega más alto, a ver quién... Es físico, es físico el azul. Todo el tiempo. Y las morras como que sí es una cuestión más cualitativa, como de... Sí, de a ver quién hace este pie mejor. No, 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 no. De cocinar, no. No solo de cocinar. También hay otras cosas. Me salió la reacción. Sí, güey. Así de... Luego, luego, así como la pinche referencia a la cocina. Vi tus ojos. Vi tus ojos diciendo, no, no lo digas. Y la boca, me vale verga, lo voy a decir, güey. Vi esa separación, esa independencia entre tus ojos y tu boca, güey. Eso es cierto, las mujeres... O sea, sí se miden así, ¿no? No, nunca te pasó que por alguna cuestión tenías que barrer ahí en el salón, güey. Y barrías y se acercaba alguna y te decía, ay, ¿cómo se ve que no sabes barrer? Y empezaron... No barres en tu casa, ¿verdad, pichos pendejos? No barres en tu casa, ¿no, güey? Sí, sí. No es así. Sí, sí te dicen así. Y tú tú dices, güey, pues tú solita te entregas y te quitan y... Sí, a ver, yo barro pendejo, quítate. A ver, yo estaba barriendo, estaba poniendo mi gallito de arena para cambiar las cosas. Pero llegas tú y me pendejeas y me dices, yo lo hago. ¿Quién lo entiende, güey? Pues yo sigo, güey. Pues yo sigo, güey. Pues lo hago chiste. Eso está Pablo Viano. Sí, güey. Ahí está Pablo Viano. Voy a barrer, voy a poner... No lo hago en mi casa, lo voy a hacer aquí. Y viene y te pendejean, güey. Sí. Lo hiciste todo mal. Hasta cocinando, güey. Hasta cocinando también, güey. También pasa que estás ahí. Yo hubo un tiempo que sí me daba miedo el aceite caliente. Entonces, el truco era, agarras una tapa de cacerola y esto escudo de campeón. Así lo pienso yo. Entonces, echas el bistec, escudo. Escudo, tapa de cacerola. Y entonces, pasa ahí tu pareja y te dice, che ridículo, llégale a la verga. Sí, güey. Si te empiezan a caer, que no sabes, porque a mí una cazadilla por me va a quemarte. Ya, ya, ya. Che pendejo, llégale a la verga. Sí, si te pendejean bien gacho, güey. Creo que otra cosa... No, para mentir, creo que sí, en general. Haciendo así más general, es mejor el hombre que dice. Eh, no. No, no, no. O sea, por volumen sí, por calidad de mentira no. Sí. O sea, somos más mentirosos en cuanto a lo que decías hace rato. O sea, volumen, chingos de mentiras todo el puto día. Así, ¿dónde estás? Aquí, con unos amigos. Y pendejas pendejas. Y a la hora de sostenerla, es... Uy, quieto. Uy, quieto. No, entonces, las morras sí se las saben de... Así de... ¿Dónde estabas? Con mi amiga Jimena. Ah, a ver, márcale. Sí, sí, sí. La amiga Jimena. Sí, aquí estuvo. Ah, verga. Sí, sí, sí. Ahora sí tiene la cortada perfecta. No, y como que socialmente está más aceptada una toxicidad en mujeres que en hombres. O sea, si te pones así, te empiezas a ver como el güey débil en la relación. Te hablo mucho desde el machismo regio de... Si empiezas a decir dónde estabas, yo también me proyecto al decir... Pues, desconfías. Y si desconfías, no es ese güey que tiene el toro por los cuernos, por así decir, güey. Que sabe que tiene a su hembra. Exacto. O sea, ¿cómo voy a desconfiar y yo con quién andabas? No, yo te creo y tal. Eso sí también es... Y por dentro nos estamos llevando la verga, güey. O sea, ellas sí te pueden, afuera de un antro, jalonear así. Pendejo, ¿a quién estabas viendo? Socialmente aceptado. Y tú así de que, no, no, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. No, ya espérate, ya vámonos, ya vámonos. Y tú decías, su pedo, su pedo. Pero llegas aquí y ahorita sí dan ganas de bajarse a decirle, cálmate, güey. Claro, ya son otros tiempos. Deja a la morra, güey, cálmate, güey. Sí, son otros tiempos y donde sí creo que está chido meterse si vemos que, o detectamos que alguien se está pasando de lanza, pues al chile sí es una decisión. Pero si es una morra, un vato no me detengo. Digo, ah, este pendejo. Sí, algo hiciste, güey. Hiciste infiel o algo. Pero hay maltrato. Te lo mereces. Pasaste de verga. Hay maltrato también de mujer. Digo, no, no es nada nuevo, ¿verdad? Pero también hay morras que le pegan a sus vatos y hay vatos que les gusta vivir en este como sistema dinámica de relación, güey, donde la morra los trae controlados. ¿Tú alguna vez te ha pegado una morra? Sí, no pegado, pero en alguna ocasión una relación se me salió de las manos una discusión en donde yo tuve que meter manos porque venían manotazos al cuerpo ya un poquito más, pues más fuertes, cabrón. Entonces sí, un momento agarré muñecas así como que, pues nomás no me pegues, cabrón. Luego ya un rodillazo en la panocha para que. Esta es la llave de Adrián Marcelo, agarra la muñeca. Dale, pendejota. Sí, güey. Lo chido, mira, lo chido también es que no le dolió tanto porque no tiene verga, güey. Eso. Eso. Si tuvieras huevos te dolería, güey. Sí, güey. A ver si tienes huevos. O sea, aguanta esta patada de los huevos. No hay nervios. Ahí hay nervios, güey. Que son terminaciones nerviosas. Los huevos son mejores para recibir patadas en los huevos. Bueno, te diría, hay mujeres que en estos tiempos traen un vergo de huevos. Sí, güey. Sí, hay muchas que uno dice. Sí. Y hay huevo de mujer. Ya. Ya como tal hay que decirlo. Ya lo venden ya. Hay testículos. No, ya. Hay mujeres con testículos. Sí, hay mujeres que eyaculan. Hay mujeres que eyaculan semen. Correcto, como tal. Sí. Hay mujeres que. Legalmente. Los mejores somos, los mejores. Los hombres somos mujeres. ¿Qué? A ver, a ver. Los hombres somos mujeres. Los hombres son mejores. Es que mejores mujeres. Ahí hay algo, eh. Mejores mujeres. O sea, qué pena. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Anótamelo ahí. Los hombres somos mejores para producir semen. Bueno. Sí. Pero para sacarlo. Exacto. Exacto. Para sacarlo del cuerpo, no. Para sacarlo quiere. Para impulsarlo. Para hacer que venga. Para almacenarlo. ¿De qué dependerá cuánto hechas? O sea, porque hay días que uno dice, no mames. Es proteínico y creo que tiene que ver con varios factores, estilo de vida completamente, actividad física. Pero, o sea, regularmente hago cero actividad física y varía mi semen. Ahí, ¿qué? O sea, es como. No, ahí sí te mentiría. Ah, pero es pues tu calentura, güey. Sí. Hablas de la cantidad o de la propulsión del chorro. Todo. De que tanto. ¿Tú tienes prepucio o no? No, yo no tengo. No, ya no tenemos. Yo tengo prepucio. Es que son. Yo puedo ahorcarme. Es que. Entonces me puñeteo, me ahorco y voy al baño y los aviento. Ustedes tienen que poner la mano. ¡Chinga! Pues cuánto prepucio traes, cabrón. ¿Qué es eso, mames? ¿Qué es eso, güey? Una lona, güey. Así. Así. Bueno, el punto es que. ¿O tienes mucho prepucio o eyaculas muy poquito, güey? No se puede eso, güey. No tengo tanto, pero ahorcas. O sea, ahorcas y pues obviamente te sale un exceso así por aquí. Así como la bolsita donde. La tropita. La bolsita donde traes tus pescados del mercado, güey. Y lo jate. Normalmente. Tomo el final del jamón, güey. Te tienes que mover. Como bolsa de bimbo, güey. Así, hijos. Ay, mira aquí. Pero. Pero sí, o sea. ¿Dónde vas, Marcelo? Eh, pues es con cosas aquí transparentes. Aquí es que se cuenta la verdad. Hay un chico de banda que tiene prepucio que seguramente se hace el ahorcado cuando se va a venir y ya nada más va al baño y los avienta en el niñador. O sea, pero te ahorcas. Te vienes y después te ahorcas. Orco. O te ahorcas y luego te vienes. No, no, no. No me ahorco. Sino cuando me estoy viniendo ahorco para que no salgan volando, güey. O sea, y no aventar. O sea, es como. Rápido, rápido. Ustedes, me imagino que se puñetean y los avientan al baño. Ah, lo que caiga. O sea. Es que ese es el asunto para mí, güey. A veces son tan transparentes que no saben. Para donde venga, para donde venga. O sea, son de los que dejan mecos en los hoteles. Sí. Sí, 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 güey. Ay, entonces si coges en el hotel, ¿qué haces? Pues es el asunto. Me hago mi bolso. No, pues te vienes adentro. O sea. ¿No te dieron tu prepucio así como para que los... Sí, güey, tú. Tu prepucio de elegancia, güey, de la mayorcidad, güey. Oiga, si va de yacular, pongas este prepucio y haga la bolsa. Sí, güey. Así que te dé tu bolsita de... Pero, o sea, si estás cogiendo, por ejemplo, pues si los dos... O sea, a veces te eyacula dentro de ella y ya es tu problema, güey. No, no, ahí la espalda. ¿A dónde en este momento es tu semen? Ya, ya me vine adentro. Es tu semen. Si necesitas un empucio, eso ya es tu pedero. Sexualidad irresponsable. Tal vez me puse... Me están cuestionando además mi hábito de puñetearme y así, o sea, es así. Ya lo que pasa después, cogiendo, pues avienten los monstruos. Yo sé que hay bandas que hacer billetas en la mano, en la pared, en el armario. En la espalda. Yo sí soy fan de prepararlo todo, es Kleenex, así. Claro, el ritual, el ritual. Kleenex, te acuestas, te bajas tu pantaloncito y empiezas a buscar el video. Pero cuando te puñeteas en el tráfico como yo, güey, o sea... ¿Y sabes qué me pasa? Cuando estás en el tráfico. Pero cuando estás a medio programa... Sí, yo soy de... Pero pues cuando está Mayito, o sea... Cuando estás viendo una película de Disney en el cine. Pero ¿sabes qué pasa siempre, güey? Que ya estoy así como a media chaqueta y luego digo... ¿Y el Kleenex? Aquí está ya. Y ya le sigo. O sea, sí te pasa el momento donde... Sí, de que digo, a ver, ya viene esto, ¿dónde está el Kleenex? ¿Dónde está el Kleenex? A ver, y levantas la sábana y estás así de... Puñetar responsable, puñetar responsable. Sí, no, a ver, ahí duermo diario, no voy a andar ahí con mis niños ahí... Claro, claro. Navegando mi cara, güey. Tú, tío Robert, ¿cómo te masturbas? Así, miren. Ahí bien, nos sacamos a ver, sí. Con el cierro de la silla, sí. Para eso eres este spot. ¿Qué? Pues cerremos este pedo, me dijeron que quedan 10 pulmones. Con una puñeta, con una puñeta al final. ¿Quién es así? A ver, ¿quién es más lejos, güey? El que haga que choquen estos güeyes acá abajo, güey, por el... El que llegue a San Pedro. El que llegue a San Pedro. San Pedro, Dios. San Pedro, Santa Catarina. Qué churada, qué churada. Sí, güey. Te tenemos que preguntar nuestra pregunta clásica. Por favor. De la hora feliz. Ya que estamos hablando de puñetas y todo. Si tuvieras que chupar por fuerza una mano sucia o un pito limpio, ¿qué prefieres? La mano está muy sucia y el pito está muy limpio. Tienes que chupar la mano hasta dejarla limpia o el pito hasta dejarlo sucio. Hasta que se venga. Me interesaría un chingo saber más o menos con qué frecuencias... Un buen punto, ¿eh? Con qué frecuencia contestan que lo de la mano, güey. La mayoría ha dicho mano. Sí. Pero casi puro homófobo. Puro güey que no está... Eso es mi miedo. Que no ha cambiado. Quedar como alguien que no sea de construir. Cosas para que los hombres somos mejores para ser homófobos. Ajá. Totalmente. Totalmente. Aunque he visto morros que dicen, me salió joto. Sí lo sabes, sí lo sabes. Muchas religiosas, compadre. Que son putas, güey. Me salió joto. No mames, me salió joto. Me salió joto. Pero bueno, yo creo que... Una, 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 una. Yo creo que lo de la mano, pero no por una cuestión de... ¿Homofobia? No sentir una... Es que me estás llevando a un terreno en donde si no escojo la mano, soy homofóbico. No, si escogen la mano, eres homofóbico. No, no, no. No, exacto. El pito es de un heterosexual. Pues puede ser la mano. La mano... El pito es de una minoría. El pito es de una minoría. Por ejemplo, me hice... El pito es de un indígena. Los que insultaste hoy de esos. No, o por ejemplo que sea de un vato con síndrome de Down para que el vato no sepa ni siquiera le quede el trauma de que se la mamó. Ahí sí, ¿preferirías? Ese morro que no sepa ni qué está pasando. O sea, pero trae muy sucio. Pero tiene 18 años. Tiene 18 años. Pero la tiene súper limpia. A ver, la ría... No sé si alguien con síndrome de Down tenga la verga muy... Ey, por ahí no. Prefiero chuparla. Tú crees que este programa no salga nunca. No, le chupo las manos mientras... ¿Qué pasas de verga, güey? O sea, no sé... A ver, sea sincero, güey. A ver, vamos a ser sinceros. Vamos a hablar de la picha sin ser. Vamos a hacer unas cagadas. Pero nomás dije síndrome de Down y ustedes no tienen... A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la probabilidad de decir que el morro con síndrome de Down traiga limpia la verga? Vamos a hacer el top. El top. Hay mamás que son bien controladoras. Vamos a hacer el top del grupo de... A ver... A ver, no, a ver. Mi hijo me salió con Down y es un angelito, pero yo le lavo la verga. Este, no. Vamos a hacer el... No se va a decir que mi hijo no tiene su verga limpia. No se va a decir todo, cabrón. Pero lo veas, babeano, pero... Pero su verga limpia, güey. Yo le lavo su prepucio para que... No, sabe cuál es la derecha, cuál es la izquierda. Pero mi cabrón tiene la verga limpia, cabrón. Vamos a hacer el top de demográficos que crees que tengan en promedio la verga más limpia de Tío Robert. ¿Sabes? O sea, a ver, un indígena, un... Un... Una persona con... A ver, el homeless es el que tiene la verga más sucia. Sí, de ahí... De ahí para... Ya ese es el campeón. El campeón. El campeón de la verga sucia. No, a ver, bueno. En vez de qué suciedad, un futbolista sentía en la verga súper sucia. Ok, futbolista. No, no, pero la tiene más sucia el homeless. Yo creo que después del homeless es... ¿Un que acaba de coger? No. Un güey que acaba de coger y tiene prepucio de huesita, güey. Eso podrán decir que fue homofóbico, pero al chile no. Porque también es un riesgo de hacerse homosexual, vato. Saber que vas a meterle en un lugar que es para expulsar, güey. Sí, o sea, hay que tener higiene. Eso es algo también bien factual. Ok. Yo creo que el segundo lugar sería como estos güeyes que... Se está yendo a la verga. En la guerra, güey, cuando... Se está valiendo verga. En la guerra, cuando reciben personas de otro país, ¿cómo se llaman? Capitán Zulu y recién. Como refugiados. Los refugiados, güey. Verga de refugiados, ¿tú crees que es la verga? ¿Hace hombres que son los refugiados? Güey, pues vienen marchando. Vienen marchando, güey. Vienen de lejos. No, no. Llegan a un baldeo y donde les ponen unas... No, verga de haitiano. Verga de haitiano al chile. No, ya está. Verga de haitiano. Verga de haitiano. No, o la verga de un comunista, de un venezolano, por ejemplo, va a estar todavía peor, güey. Me imagino así una sexaservidora dando consejos a una nueva, así de... O a ver, te voy a dar el top de vergas. El homeless es el campeón, ¿o qué? Ay, cuídate, comadre. El homeless es campeón, güey. Pero la verga de refugiado, ahí sí te voy a dar un consejo. No, ya, güey. Verga de refugiado está súper fuerte, güey. Verga de hondureño. Si alguien le está pidiendo así lo político, su verga está sucia. O sea, la verga de Evo Morales había a cagada, güey. A hoja de coca, güey. La verga siria es la más sucia. Está horrible, una verga siria es polvorienta, ¿no? Sí, güey. Como un polvorón. O sabía hace cuatro, güey. A ver, ese es el segundo lugar. Bronce. ¿Quién se lleva el bronce? ¿Quién se lleva el bronce, güey? Verga de taxista. ¿El tercer lugar? ¿El tercer lugar es el importante? Verga de taxista. ¿El chocerzo? No, compadre, pues tanto el requesón. No, no, no. Tranquilita a veces, ¿no? Sí, tranquilita. Verga de taxista. Verga de... Verga de... Yo diría de... Alpinista. ¿De alpinista? No. Sí. No, es que nada le gana refugiado, güey. O sea... Por eso, por eso. Esa es la plata. El bronce quiere. El bronce se lo lleva, verga, de... Verga de sacerdote. ¿Por qué de sacerdote, güey? Porque, pues, es medio de... No es de Dios agarrarse la verga, ¿no? Y no se usa, ¿no? Es como que es el constante uso. El penador. Verga de... Pues es que... Entra dentro de los changoleones. No, oye, no. ¿De porro de la UNAM? No, no, no. A ver, un respeto. No vas a decir cosas horribles. Vamos a encapsularlo. Verga de pobre. Verga de pobre, sí. ¿Puede ser una verga de pobre? Pues es que hay pobres limpios. Fíjate que yo quiero... Yo quiero luchar contra ese pinche estereotipo. Yo era pobre y la neta, muy pocas veces solía humedad. Como cuatro veces en mi vida. Sí, dije, güey, cuatro. Cuatro. Güey, cuatro. ¿Cuándo lo conociste en el curso de stand-up banqueo? Yo creo que era una de las cuatro. ¡Qué suerte! Era una... Menos una, menos una. Sí, güey. No, no sé. ¿Qué tiempo con suerte? Eso no pasa tanto. Solo ha pasado cuatro veces. El cojolín de humedad, güey. Bueno, pues mira, yo creo que el tercer lugar, ustedes aquí en los comentarios pongan. Déjenlo. ¿Quién es el tercer lugar? ¿El piloto de Fórmula 1? Sí, pues es verga muy sucio. La de verga de Checo Peros debe estar, por más que sea fresa y sea un blanco privilegiado. De hecho, tiene parches ahí que lo patrocinan marcas, incluso. No hay un espacio. No hay que no espacio. Yo creo que es de Jalisco. Es de Jalisco. Es de Jalisco. Es de si marcas minimalistas. Nada más es el logo de Pepsi y así la bolita y ya. De pescador, güey. Verga de pescador. Verga de pescador. De vendedor de marisco. De pescador, güey. Por rascadón también. Hay que tomar en cuenta que muchos rascados, ¿qué puede hacer? De verga de carnicero, güey. No, el pescado se va tres días a pescar. Y de repente está comiendo pescado medio crudo. Se agarra la verga. Mea en el mar, güey. Verga de pescado. Le pierde 27 días. Bueno, yo creo que ahí está el tercer lugar, verga de pescador. Pero usted opine, querido público. Es una opinión importante. Es una información que se necesita para poder construir este país hacia un destino todavía mejor. Bueno, pues ha sido un gran programa. Espero que sepan de antemano nuestras queridas amigas del género opuesto, que es puro mame. Que disfrutamos mucho burlarnos de la línea. Verga de transgénero. Verga de transgénero. Esa es muy limpia. Porque tiene que aparecer para noche. Cámara, cuídense. Gracias. Nos vemos. Bye. Que les vaya bien. No sean homófobos ni transfóbicos. Eso. Bye. No sean ustedes. Pues banda, eso fue La Hora Feliz con Adrián Marcelo. Quien compró el show cancelado show en su momento, pues ya la había visto. Y a los miles de personas que no la compraron, bueno, pues tuvieron que esperar alrededor de tres, casi cuatro años para poder verla. Este, ya saben, si quieren ver los contenidos exclusivos de show cancelado show, 100 baritos, boletia.com, o espérense tres, cuatro años como si fuera esto el canal cinco. Cámara, nos vemos. Nos vemos. Show cancelado show, Ternurín, 17 de agosto. Cámara banda.